Puedo imaginarme, señor como será al estar junto a ti Puedo imaginarme, lo que allí veré, con tu rostro Frente a mí, puedo imaginarme Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser ¿Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré? ¿Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar? Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, el día que yo Del reflejo, del Hijo de Dios Puedo imaginarme, una eternidad Para siempre, solo adorar Puedo imaginarme, sí Solo imaginarme Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser ¿Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré? ¿Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar? Cantaré, cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme, si, solo imaginarme ¿Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré? Estaré de pie en tu gloria, estaré de pie en tu gloria Me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Yo puedo imaginarme Solo imagina me